Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos en Banana Eats En este video les traigo un nuevo código que ha salido recientemente nuevo porque ya salió la actualización de Halloween Y miren mi avatar, ya estoy lista para Halloween, así que díganme en los comentarios que les parece mi avatar, así lo he diseñado Me gusta bastante como estoy, así que díganme en sus comentarios Y ahora sí, vamos a comenzar y ha sacado una actualización, Banana Eats, como pueden ver ha salido un nuevo mapa Una búsqueda de calabazas también, así que voy a tratar de hacerlo en este video si es que puedo Y aparte un código que es lo importante, que nos va a dar, creería que un skin gratis Así que ahora vamos a ir a canjear esa skin, si es que nos da una skin Para esto tenemos que ir a lo que tendría siendo la parte de código, acá la estrellita Y acá vamos a poner el siguiente código Si les gusta este video no olviden regalarme su like y suscribirse para más videos Ahora ha salido el código y el código es el siguiente Es 300 millón, o sea 300 millones 300 mi, ay mayúscula, mi, si, on Este vendría siendo el código, así que lo vamos a canjear Para conseguir lo que tendría siendo una skin Si, acá está la skin, como pueden ver es así, le voy a hacer captura para la miniatura Y ahí está, ya he conseguido una skin gratis, como pueden ver voy a la parte de pieles Y acá estaría lo que tendría siendo la skin gratis con este código nuevo que ha salido ahora Así que no se lo pierdan, como pueden ver aquí está la skin El código es 300 millón, así que no se lo pierdan Y ahora sí voy a ir a ver si puedo jugar a este nuevo, esta nueva actualización que ha salido Por lo visto dice, banana y bacon nuevos recurrentes O sea que han salido nuevas skins en la tienda Para comprar de Halloween, como pueden ver acá, esta es de Halloween, de Halloween, de Halloween Bueno acá se van a dar cuenta porque arriba dice Halloween Para que puedan comprar con monedas del juego Y que más, bacons, o sea son las balizas para la espalda Por acá también hay de Halloween, como pueden ver Esta yo ya la tengo de lo que tendría siendo el año pasado, si no me equivoco Si me acuerdo que yo la conseguí el año pasado Y ha salido de vuelta Y dice, nueva búsqueda del tesoro de calabazas Encuentra todas las calabazas escondidas para un premio espeluzante Ok, vamos a conseguir esas calabazas para conseguir el premio Para esto voy a poner modo docente, lo voy a desactivar para poder jugar Así que voy a ver si puedo jugar A ver ahí ahí está, ahí me uno el juego Y a ver si consigo esas calabazas que me dicen No sé si es este o es otro mapa, no sé Pero si las encuentro, o sea lo grabo Pero bueno, por acá por lo visto no veo ninguna calabaza En lo que tendría siendo este mapa Así que voy a ver Bueno gente, como pueden ver acá hay una calabaza Así que ahí ya encontré una de treces Ok, hay que buscar trece calabazas en total Creería que están en todos los mapas si no me equivoco Trece calabazas para poder ganar un premio Así que voy a ir a conseguirlas Si es que las consigo o si no consiguen las ustedes No creo que llegue a conseguirlas todas Así grabo el video, o sea lo edito el video, perdón Y lo subo Pero bueno, búsquenlas ustedes, ya saben Tienen que buscar trece calabazas y ahí van a ganar un premio Si es que estoy en lo correcto Creo que van a ganar lo que vendría siendo unas bacon Que vendría siendo unas balizas para llevar en la espalda O si no, otra cosa que ni idea Porque estoy tirando por tirar Porque no tengo ni idea de lo que podríamos llegar a ganar Así que si te ha gustado este video Puedes dejar tu like, te puedes suscribir para más Y así nos vemos en un siguiente videito Con más actualizaciones de lo que vendría siendo Halloween Códigos de distintos juegos Así que no se los pierdan Y activen la campanita Y así nos vemos en un siguiente video Chau chau